Ya nos acompaña Diego Macera, él es economista de la Universidad del Pacífico, tiene una maestría en la Universidad de Chicago y además es el gerente general del Instituto Peruano de Economía. Diego, ¿qué pasa con el 003? Que vamos de frente a eso. ¿Se acaba? El 003, sí. El 003 vence ya en los siguientes días, vence creo el 13 de febrero. Entonces lo que necesitamos es tener algo que, o extenderlo, o tener algo que lo reemplace. Para recordar, el 003 es ese decreto que emitió el Ejecutivo el año pasado, en el contexto de Lavallato, en el contexto de Odebrecht, para salvaguardar los intereses del Estado en buena cuenta. ¿Lo ha logrado? Parcialmente. Habían varios objetivos que se querían alcanzar con el 003, se cumplieron algunos mal y otros no tan bien. Lo que se logró fue que no haya la venta de activos, o sea, no es que Odebrecht pueda vender y sale con su plata y se va a su casa. Eso se logró, Odebrecht no vendió sus activos, pero, por el otro lado, la parte de conseguir reparación civil para el Estado, se ha acumulado solamente 25 millones de soles, que en realidad es nada comparado con la magnitud. Es menos de varias de las coimas que se imputan. Es nada, en realidad. Esa parte, ese objetivo no se logró, salvaguardar intereses del Estado en el sentido de reparación civil, y lo que tampoco se logró fue evitar paralizar los proyectos. ¿Que se han paralizado? Tienes proyectos paralizados, tienes estimaciones de casi 10.000 personas que han perdido el trabajo en los últimos años, a raíz de proveedores que no han podido... Que nada tenían que ver con la corrupción, ¿no? No, que nada tenían que ver. Entonces, tú has roto la cadena de pagos porque has paralizado proyectos, y además tampoco has posibilitado la venta de los proyectos que estaban ahí. Entonces, hay proyectos que tienen postores, que es por ejemplo Chakya, la hidroeléctrica de Odebrecht, que tiene una empresa china detrás que le interesa participar, pero todavía no hay un acuerdo entre cómo... a qué precio se va a vender, y de ese precio cuánto va a agarrar Odebrecht, y de ese precio... y cuánto se va a quedar para el Estado a partir de eso. Ahora, desde la perspectiva puramente económica, ¿qué tendríamos que hacer? Inmediatamente emitir un decreto que supla al 003 con su fecha de vencimiento, ¿extender la vigencia? No, yo creo que... a ver, yo creo que para todos es bien claro a estas alturas que el 003 no ha cumplido demasiadas cosas las que debería haber cumplido, entonces, renovarla el 003 no tiene sentido. Eso está descartado. Ahora, el Ejecutivo podía optar por un decreto de urgencia, por tener otro decreto de urgencia, o por la vía que efectivamente tomó, que es un proyecto de ley. Entonces, el Ejecutivo ha mandado, entiendo hoy día, un proyecto de ley al Congreso para hacer, entiendo, un poquito más, pues, institucional la historia, ¿no? Tener un poquito más de legitimidad política al momento de hacerlo, con diferentes objetivos, entre ellos, asegurar reparación civil, el segundo, asegurar la colaboración eficaz, y el tercero, no paralizar los proyectos y no romper la cadena de pagos. O sea, básicamente, retrotraer todo lo que hizo mal el 003. Sí, exactamente. Esos son los tres objetivos que necesita lograr el Estado. Ahora, el problema es que no todos son tan fáciles de lograr al mismo tiempo, ¿no? Porque si tú dices, ya, te voy a poner un montón de reparación civil y me voy a asegurar que la cobres, por ahí la empresa dice, bueno, entonces ya no quiero vender, ¿no? Porque todos todos... O no quiero ser colaborador eficaz. O no quiero ser colaborador eficaz. Entonces, tienes que encontrar un equilibrio para lograr que la empresa quiera hablar, quiera colaborar, quiera vender, y aún así, no romper la cadena de pagos, y aún así, lograr una reparación para el Estado. Ese equilibrio no es fácil. Y se está jugando mucho la demagogia, con muchos políticos en el Congreso, muchos políticos también afuera del Congreso, que están diciendo, miren, que estas empresas corruptas que se vayan, que las medidas cautelares para todos, y no es tan fácil, porque tú quieres salvaguardar diferentes intereses y tienes que encontrar un equilibrio. No, y además, hay una estrategia procesal, por lo menos clarísima, por parte de Odebrecht, porque si uno revisa las declaraciones de Marcelo Odebrecht, ha empoderado a Barata a un nivel que ya solamente puede responder a que hay una estrategia legal ensamblada en Brasil, para que Odebrecht siga funcionando como corporación en el sentido de salvaguardar sus intereses. El dinero que tienen aquí, y tratar de poder sacar la mayor cantidad posible, imagina. Esa es la jugada de Odebrecht. Ahora, lo que se tiene que entender es que Odebrecht no puede tener la estrategia por el mango. No sé si parece que lo tiene. Ahorita la estrategia por el mango lo tiene que tener el Estado. Y el Estado tiene que tener las herramientas institucionales para pelear con eso. El 003 lo logró de manera muy parcial. Este nuevo decreto te permite una suerte de negociación que debería ser ideal entre la colaboración eficaz con tu reparación civil. Entonces, yo puedo negociar contigo cuánto de este decreto te aplico en función a cuánto has colaborado con información para la Fiscalía. De acuerdo. Ahora, cambiando del tema micro de Odebrecht al tema macro de la economía, y es un cambio abrupto, pero quiero escuchar tu opinión. Estamos creciendo a 2.5%, que es la misma tasa de crecimiento que teníamos en el año 2014. Sin embargo, el precio de los metales ha subido un 60%. Los mercados internacionales están bastante más ansiosos por comprar lo que el Perú exporta. Y tenemos un presidente que tenía como principal valor, su mascarón de proa, era que era un tipo que entendía de economía. Era, digo yo, en pasado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el Perú no está creciendo? ¿Qué pasa con nuestra economía que parece que necesita electricidad? Ahora, uno a veces dice esto, bueno, 2.5%, se estima este año 4%, uno dice, bueno, estamos creciendo más que el promedio de la región. Eso es verdad. Estamos creciendo más que el promedio de la región. Ahora, la verdad es que para nuestro nivel de pobreza, y para nuestro desarrollo, el 2.5% o incluso 3.5% o incluso 4% es extremadamente insuficiente. O sea, al 2 o 3% nos va a tomar 30, 40, 50 años ser como Chile es hoy. O sea, así de atrasados estamos. La economía se empezó a reactivar en el segundo semestre del año pasado. El primer semestre ya sabemos que cayó el abajato, ya sabemos que caíeron las lluvias del niño. Entonces, el primer semestre, de enero a junio, lo descartamos. De junio a diciembre, noviembre en realidad, la cosa empezó a ir un poco mejor. Empezamos a tener indicadores, lo que los economistas le decimos, indicadores adelantados de crecimiento. ¿Qué son los indicadores adelantados de crecimiento? Son esas variables que nosotros los economistas vemos para tratar de predecir qué cosa es lo que va a pasar. Los próximos. Como por ejemplo, sí, son importaciones y bienes de capital, despachos de cemento, en general mucho del sector construcción, exploración minera, incluso inversión minera. Y todas esas que te cuento, se reactivaron en el segundo semestre para positivos. Habían algunas, inversión privada, quizá la más importante, que habían caído tres años, hasta cuatro años consecutivos, y recién se empezaron a reactivar, tipo en septiembre, agosto. ¿Y en diciembre qué pasó? En noviembre, todavía no tenemos todo cerrado para diciembre, pero parece que la cosa no ha ido bien. Noviembre y diciembre no han sido meses buenos. A esto se le tiene que sumar el movimiento político de fines de diciembre, que todavía no ha sido recogido, obviamente, en las cifras de enero. Y todavía no termina, ¿no? Y que todavía no termina. Puede ser que termine en unas semanas más. La sensación de incertidumbre sí te va a pegar en inversión privada. No hay manera de salvarse de eso. El objetivo es que no te pegue más allá de marzo o de abril. Tú tienes que tener la seguridad de que vas a poder seguir, de que vas a darle una cierta certidumbre, que no van a haber elecciones generales, este o el próximo año, en el que puede salir quién sabe quién. Y además que las obras públicas van a seguir avanzando. El problema, aparte de lo que pasó el próximo año, ha sido porque la inversión pública no creció ni de cerca como tenía que crecer. Este año estamos poniendo muchos huevos de la canasta en inversión pública. Este año la inversión pública tiene que ser uno de los motores de crecimiento sí o sí. Y ahí está jugando, sobre todo, Panamericanos, y está jugando la reconstrucción. La reconstrucción que tendría que haber ya desembolsado un poquito más del 10% de los 25 millones de dólares. Esa parte va a estar bien complicada, porque yo creo que hay mucha expectativa respecto de cuánto se va a ejecutar este año en reconstrucción. Y lo más probable, en realidad, es que no se ejecute tanto este año, sino que más bien sea para el 2018. El sistema peruano es ya famoso por retrasar los proyectos, por retrasar los procesos de licitación, y una vez que se hizo el proceso de licitación, entra alguien que se quedó afuera y te baja el proyecto. Esto va a demorar. Y es muy importante mantener las expectativas de la población en línea. Es muy importante tener que la gente de Piura, la gente de la Libertad, la gente que ha sido realmente afectada, no piense que todos sus problemas se van a resolver este año, y que toda la ejecución va a estar hecha este año, porque muy probablemente se patee para el próximo, y hay que tener eso bien chequeado, porque más allá del impacto en la economía, un incumplimiento de expectativas es bien peligroso. La expectativa defraudada puede terminar en una recesión, efectivamente. Bueno, Diego, vamos a estar muy atentos y contamos contigo para que nos expliques la situación mientras se vaya desarrollando. Nosotros vamos a hacer el último corte comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!